El padrón electoral para las elecciones de Haití este domingo 20 de noviembre fue saneado. Así lo confirmó el candidato por el Partido de la Paz, Jus Celestin, quien reveló la cantidad de personas fantasmas que estaban inscritas para votar. No, pases bien. 600. 600 mil personas, zombies, que no existían. Que para existir se satisfacen la administración pasada. Eso fue lo que pasó en la administración pasada. Ahora nosotros estuvimos observando que ellos hicieron una limpieza. Y ahora nosotros vamos a ver la verdad. El aspirante por el partido con los colores verde y amarillo afirmó que en la actualidad las cosas marchan bien. Celestin cree que las elecciones serán limpias, pero también espera que los resultados sean respetados. Celestin manifestó además que lo especial es después que pasa las elecciones, con el conteo de los votos y estará observando hasta que publiquen los resultados. El aspirante de Haití dijo que su deseo es ser presidente para llevar la paz, no solo a su país, además en la República Dominicana. No solamente para reconciliar a la población haitiana, sino también para reconciliar a la población de nuestros vecinos dominicanos que están al lado. Aquí, en este pueblo de Ansaspitres, terminó de hacer su recorrido de campaña el candidato presidencial por el Partido de la Paz. Yus Celestin dijo que se siente conforme con lo que se ha hecho para que las elecciones sean transparentes. Desde Ansaspitres, Haití, Junior Félix, NCDN.